Suave licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro La vieja está comenzando, vamos todos a bailar Y después un tequilita, lo volvemos a tomar Porque la noche está buena Tequilita para bailar Y esta cumbia sabrosita Tequilita para gozar Tomaremos un traguito Tequilita y amanecemos Bailando bien sabrosito Tequilita que te quita mejor Suave licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro Y las manos arriba, las manos arriba, venga San Pedro, arriba, venga Dulce tormento Bailando bien sabrosito, que haces afuera, vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar Y después un tequilita, lo volvemos a tomar Porque la noche está buena Tequilita para bailar Dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro Suave licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro Ya para el pez que le diga Salud Bien, bien, bien Aplausos